Delantero colombiano, Carlito Preciado y Benítez para Alianza Lima Noticias. Carlito, ¿cómo estás? Lindas tardes. Muy buenas tardes, bien, contento, gracias a Dios, todo bien y bueno, dándole con todo. Lo más importante, el trabajo que hoy día del equipo del pueblo en la vida, en la federación. Sí, sí, un trabajo ya con mira lo que es el partido el día sábado y bueno, esperemos llegar bien disponible y con la mejor manera y actitud. ¿Qué referencia tiene el rival de turno el sábado, el equipo ayacuchano? Bueno, un equipo que viene de levantar su cabeza, de llenarse de confianza, ganó 4-0 y bueno, va a querer ahorita seguir en esa alza, pero bueno, nosotros estamos ahorita para sumar, para terminar peleando el campeonato y bueno, sumarlo a mayor punto posible para hacer la siguiente fase. ¿Cuál es la diferencia de jugar el neón de Juanico y actuar, mover la coqueta en Alianza Lima, el equipo número uno de Perú? Bueno, tú lo dices, ¿no? El número uno de Perú, un equipo grande, un equipo que tiene todas las comodidades, hay diferencia, todo lo tienes y bueno, ahorita a saber uno aprovechar todo esto que tiene Alianza, lo que representa en cada estadio y bueno, sacar ventaja de eso. ¿Algún colombiano que trabaja en Perú o que ha pasado por Alianza? Ya comentó la trayectoria, la tradición de Alianza, siendo 14 años de gloria y corazón. Bueno, la verdad con el que más tengo diálogo es con Junior, sabemos que tuvo un excelente paso aquí, que la gente lo quiere mucho y bueno, esperemos de que con la ayuda de Dios nosotros vengamos, hagamos nuestro trabajo y lo hagamos de la misma manera. ¿Qué meta te ha fijado en este 2015 con la casaca Blanque Azul? Bueno, el primer objetivo como todo con la ayuda de Dios es que Alianza gane el Nacional, eso es el objetivo primordial ya que por ahí se nos escapó lo de la Copa y bueno, esperemos que con la ayuda de Dios logremos campeonar y eso es lo que Alianza necesita, lo que Alianza quiere y toda la hinchada también. ¿Un promedio de goles de Pepa, de tantos, de Carlitos Preciado Benítez en el 2015? Bueno, no me gusta hablar de eso la verdad, me gusta que paso a paso, si se da la oportunidad de marcar hacerlo, el año pasado fue de esa manera, no me comprometí con goles, sino en entregar todo por la camisa y bueno, avenida de que iba ganando confianza, iban llegando los goles y con la mayor tranquilidad. Alianza es el equipo, los íntimos de la victoria, intimidad, amistad, pero congeniado, ¿tienes mayor confianza con qué jugadores? No, con todos, la verdad, no puedo en estos momentos nombrar uno por uno porque soy una persona alegre, una persona extrovertida y bueno, gracias a Dios casi con todos me la llevo bien, entonces afortunado de llegar y entrar a un grupo tan unido, un grupo que te brindó la confianza en el primer minuto y bueno, esperemos de que siga siendo de esa misma manera. Entrantes en Huacho, hay entendimiento poco a poco, eso es normal con Mauro en el ataque. Sí, sí, bueno, ahí fue la oportunidad que tuvimos de jugar ya los dos en adelante y bueno, como te digo, esperemos que a medida que van pasando los partidos, vaya cogiendo confianza, me sienta mucho mejor porque ya hoy por hoy me siento mejor, esperemos darle mucha alegría a la gente de Alianza. ¿El sueño de tu primer gol con la casaca aliancista en el torneo El Inca 2015? Sí, sí, esperemos de que llegue pronto, esperemos con... ¿Cómo lo celebras? Bueno, tengo en mente una celebración, esperemos de que... ¿De baile? De que se dé, esperemos de que se dé y ese ya lo predecirá. Sí, sí, con la ayuda de Dios. O sea, la primicia queda ahí latente, ya nos preparamos con la cámara de Giovanni para que sigan el primer gol que hagas por Alianza. Sí, sí, ojalá, ojalá llegue pronto y bueno, con la ayuda de Dios estar lo más acorde al partido y a lo que se viene con Alianza. ¿Cuánto ganan Alianza el son? Ganamos, con la ayuda de Dios vamos a ganar, esperemos no dar un resultado, pero sí con la ayuda de Dios vamos a ganar. Éxito Carlito, tú le pides a toda la hinchada aliancista que te ve y te escuche en todas partes del planeta. Bueno, esperemos de que nos acompañen como siempre lo han hecho, con la ayuda de Dios que vayan a ganar al estadio y bueno, después de regalar un triunfo a toda la hinchada que lo merece. Sonriente, mirando a la cámara como siempre, Carlito Preciado Benítez, centro de la Androna Alianza Lima, de nacionalidad colombiano. Al di Colombia, 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 como decían, ha narrado Perea. Sí, sí, Edgar, veré a un personaje y bueno, esperemos de que así lo le hagan como siempre lo han narrado tú. Gracias. Gracias Carlito. Éxito, muy amado. Hasta mañana, cuida.